Los participantes del foro sobre democracia y seguridad en Michoacán, el caso de las autodefensas, de su impulso a la persecución, que como ustedes recordarán, se realizó el pasado 13 de agosto en este Senado de la República. Derivado de los trabajos y las discusiones de ese foro, varios de los ponentes coincidieron en la necesidad de impulsar en el Senado de la República una iniciativa de ley de amnistía para las organizaciones o grupos denominados autodefensas en el Estado de Michoacán. Concretamente, fue el poeta Javier Sicilia quien formuló la idea de impulsar una iniciativa de ley de amnistía como uno de los instrumentos necesarios para atender más de 380 casos de autodefensas encarcelados, sometidos a proceso en este momento en distintas prisiones del país. Y particularmente, centrado, el caso del doctor José Manuel Mireles. Un caso que además ha sido precisamente el que ha llamado la atención por la forma, los métodos, el momento, las circunstancias en las que se le detuvo y ahora está preso. Este día, quienes estamos aquí, queremos darles a conocer que un grupo plural de legisladores, senadores de la República, hemos confeccionado, revisado y suscrito una iniciativa de ley de amnistía para las autodefensas en un periodo comprendido de marzo del 2013 a septiembre de 2014. Esta mañana, además de los senadores aquí presentes que ustedes ya identifican, quiero destacar la presencia, por supuesto, del movimiento del movimiento por la paz con justicia y dignidad, Talía Vázquez, defensora, abogada defensora del doctor Mireles y sus escoltas, el licenciado Salvador Molina Navarro, abogado defensor del doctor Mireles y sus escoltas, del presbítero Gregorio Sánchez, más conocido como el padre Goyo, gracias por estar con nosotros, padre, está Francisco Valle, del Consejo Ciudadano de Apatzingán, por supuesto el general Gallardo, que nos acompañó también en el foro, está Elizabeth Galina, de México contra la impunidad, está la licenciada Reina Navarro Barreto, que es la defensora de las autodefensas en el Estado de Michoacán, y de este lado los senadores Adán López, Gabriel Ávila, Salvador Vega Casillas, Ernesto Rufo, Manuel Barle Díaz, Laida Sanzores. Debo informar que la iniciativa de ley de amnistía está suscrita por los senadores del PAN, Ernesto Rufo, Salvador Vega, Gabriela Vilarruiz, Javier Corral, jurado. Del PRD, Dolores Padierna Luna, Alejandro Encinas, Isidro Pedraza Chávez, Raúl Morón Orozco y Adán Augusto López, del Partido de la Revolución Democrática. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Laida Sanzores San Román y Manuel Barletías. Y por parte del Partido Nueva Alianza, la senadora Mónica Arreola. Vamos a, en primer lugar, ceder la palabra a la licenciada Talía Vázquez, quien nos dará una nota introductoria, luego le cederemos la palabra a el Padre Goyo, por supuesto a Javier Sicilia, y al final haremos una descripción general de la iniciativa de ley de amnistía para los autodefensas, y por supuesto los senadores que quieran participar y tomar el uso de este micrófono. De nueva cuenta, muchas gracias a todas y a todos. Buenos días, muchas gracias por su presencia. Estoy verdaderamente emocionada porque el foro que se llevó a cabo el 13 de agosto en este mismo recinto tuvo frutos muy rápidos. En ese momento se propuso que se hiciera una ley en estos términos de ley de amnistía para liberar a los autodefensas presos de Michoacán y prácticamente un mes después, que es muy corto el tiempo para esto, se está cumpliendo con esto que es un acto de justicia. Yo brevemente, ya hemos hablado mucho de las autodefensas, brevemente quiero hacer esta aclaración porque la gente se confunde. No es un indulto. El indulto es un perdón presidencial a un caso concreto con una sentencia condenatoria. Es un caso muy distinto. Una ley de amnistía significa el reconocimiento, el entendimiento del cuerpo legislativo de nuestro país, del Senado de la República, es que los senadores digan entendemos las circunstancias, entendemos lo que está pasando. Es una cosa inusitada, no se dan leyes de amnistía todos los días, tampoco se dan estos problemas tan graves todos los días. Entonces, a grandes males, grandes remedios y esta ley, esta iniciativa, agradezco mucho, mucho a los senadores que participaron en su elaboración, que la están suscribiendo, que tengan esa comprensión de la gente, ese entendimiento, esa empatía con la gente que sufre en Michoacán. Por otro lado, nada más comento que este mismo texto nosotros lo hacemos nuestro, nosotros como abogados, como activistas, y vamos a recabar las firmas necesarias, ya iniciamos con este proceso, para apoyar a los senadores, pero sobre todo para apoyar a los autodefensas, para que nosotros también lo presentemos en la forma de iniciativa ciudadana, lo cual será muy importante porque es una manera de que el pueblo libere al pueblo. Entonces, es el mismo texto el que los senadores presenten en el papel que ellos tienen como legisladores y la otra que como pueblo nosotros organizados a través de las personas, de las organizaciones de protección a derechos humanos y de los ciudadanos en general, tendremos seguramente rebasado el número de firmas que se requieren para la iniciativa ciudadana. Muchas gracias. Padre Goyo. Agradezco a los senadores que están presentes, quiero en nombre de mi pueblo hablarles al resto, al resto de los gobernantes, de las autoridades que en esta casa habitan. Vengo a esta casa magna de la justicia de la nación, tan cercana a los pinos y tan lejos de mi pueblo. Vengo en nombre de ese pueblo que al parecer para muchos ya no es su pueblo. No hablan su idioma, la reforma recientemente, no hablan del sentido ni traducen el sentido del pueblo más vulnerable, de 60 millones de pobres que habitan en este suelo mexicano. Hoy quiero ser voz de esos que no tienen voz, de mi pueblo que está cansado de escuchar siempre lo mismo. Discursos hoy ya no creemos. El gobierno ha caído en un descrédito. Hoy el pueblo está a punto de mandar al traste a los partidos políticos, los colores. Hoy si los que nos dieron patria nos vieran no sé qué nos podrían decir. Los que entregaron la vida por darnos equidad de dignidades en los beneficios entre los ciudadanos, hoy existe una abismal brecha en los sueldos de 68 pesos que gana mi padre en el jornal a 680 mil que gana un gobernante. Nada más es la diferencia de 4 ceros. Hoy exigimos cuentas claras. El pueblo está enojado, mi pueblo tiene hambre. En Michoacán nos han dado maquillaje, nos han venido engañando. Ya basta. Pregunto hoy a los senadores dónde están, cuáles son sus funciones, dónde está el Congreso de la Unión del Estado de Michoacán de Ocampo. En Michoacán los mismísimos magistrados acaban de ser citados en Morelia para ser sometidos a la suela de un dictador. La ley tiene que darse como a un individuo le interesa. Los templarios cada día están más organizados y coordinados tal vez desde las mismas élites del gobierno. Siguen los alcaldes con el fuero. Cada día hay más secuestrados y muertos. Solo en Apatzingán en cuatro meses que van los rurales llevamos 341 unidades robadas que han sido denunciadas y robadas por los mismos rurales que tienen el control de la inseguridad de la ciudad. Cada día son malos criminales que se enrolan con la fuerza rural. Hasta la misma tuta está pidiendo hoy costales para llenar de arena y colocarse en una de las barricadas de los rurales. Esto es una vergüenza. Es una merreír de justicia. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué están haciendo? Por arte de magia 720 propiedades que le fueron quitadas a los templarios hoy aparecen con título de propiedad a nombre del H3. Por cada hectárea de aguacate y de limón el dueño para poderla recuperar tienen que pagar 100 mil pesos al pitufo o al comandante 5. La gasolina que ayer se robaban los templarios hoy sigue siendo negocio. No sé si sea de algunos senadores diputados o de quien sea pero sigue siendo un negocio sigue robando 700 mil litros por semana y vendido a la ciudad. Hoy mis hermanos amigos creo en ustedes creo que hay buenos ciudades gobernantes hay algunos buenos gobernantes venimos a apelar esto a gritarles Michoacán exige la liberación de las autodefensas son 383 hombres y mujeres que valientemente alzaron la voz y dieron la cara en la hora que no había estado de derecho yo no puedo usurpar el puesto de alguien que no existe si me siento en la mesa en la cabecera de la mesa cuando mi abuelo se sentaba pero murió hace 20 años no puedo usurpar su puesto porque ya no está ahí el estado de derecho en Michoacán no existía cuando tuvieron que levantarse sus hombres y mujeres por eso con dignidad y con valentía se levantaron en armas por eso están presos por el delito de defender lo que es suyo por eso venimos exigir la libertad pronta de 383 hombres y mujeres de Michoacán gracias muchas gracias muchas gracias buenos días buenas tardes muchas gracias a los senadores que nos acogen y han hecho esta ley que con ello están cumpliendo con su función pocas veces vemos cumplir a nuestros poderes con sus funciones aquí están siendo lo que deben ser la voz la voz de la gente es una ley importante yo le agradezco mucho al senador Corral que haya estado empujando fuertemente a todos los senadores como digo que le han apoyado creo que el padre Goyo hizo una descripción a partir de Michoacán muy clara del país no Michoacán es la punta del iceberg hoy frente a las noticias de lo que siguen siendo zonas cooptadas por el crimen organizado y la corrupción de sus gobiernos Morelos de donde vengo está sumamente grave igual Tamaulipas Guerrero Veracruz bueno donde volteemos la realidad que nos han querido borrar sigue ahí atroz terrible y no podemos tener frente a esta ausencia de estado que cada día confirmamos todos los ciudadanos con secuestros extorsiones asesinatos desapariciones y una ausencia de justicia y las víctimas se siguen acumulando no podemos tener a esta gente digna que paleo como también lo expresó el padre Goyo o Tato y sigue tratando de restablecer un estado de derecho en las cárceles es verdaderamente como no he dejado de decirlo en mis artículos un acto por parte del estado criminal con esto haber acusado al doctor Mireles y metido a la cárcel y a una cárcel de alta seguridad y a las 383 autodefensas es un acto que parece por parte del estado estar del lado de los criminales por eso es tan importante esta ley esta ley que que apela y ojalá como lo ha dicho Talía sea también una iniciativa ciudadana que apela a la recomposición de un estado de derecho que implica ahorita liberar a esas autodefensas porque lo que no podemos permitir frente a la ausencia de estado de derecho y esto lo digo yo que soy no violento y que he dado muestras de esa no violencia no se puede tener a la gente en estado de indefensión no se puede tener a la gente soportando las violaciones las extorsiones los secuestros de sus hijos de sus hijas de sus familias no podemos soportar y no podemos permitir que esto se siga generalizando y sea la realidad de un país entre comillas porque cuando esto está sucediendo ya no hay país ya no hay patria ya no hay dignidad ya no hay vida no podemos dejarlas así las autodefensas son el rostro doloroso porque nadie se levanta en armas por gusto es el rostro doloroso de una nación rota que exige un estado de derecho y ese estado de derecho ahora lo representan esta gente que está en la cárcel y que debe de estar liberada yo voy a decir algo que no he dejado de decir y con el que me refiero al doctor Mireles se lo digo al estado se lo digo al gobierno ahora que acabamos de pasar las fiestas patrias no se mantiene ni se mete en la cárcel a Pancho Villa si él ahora representa eso que fue en algún momento la dignidad de esta nación entonces pedimos y exigimos desde aquí junto con nuestras voces con los que nos representan la liberación inmediata del doctor Mireles y de las 383 autodefensas muchas gracias rápidamente voy a explicar los contenidos esenciales de la iniciativa que parte de una cronología de la existencia el desarrollo la colaboración la interlocución y el trabajo conjunto que las autodefensas tuvieron con el gobierno federal desde su aparición ya visiblemente públicamente diremos desde hace dos años luego luego una serie de fundamentos de carácter constitucional tanto del derecho nacional constitucional como del derecho internacional la iniciativa consta de seis artículos y un transitorio y se limita fundamentalmente a extinguir la acción penal y las sanciones impuestas a excepción de la reparación del daño que hubieran ocasionado a terceros las autodefensas que se encuentren en las siguientes hipótesis los siguientes requisitos uno que se les impute delitos del orden federal cometidos en el estado de Michoacán entre el 24 de febrero de 2013 al 1 de septiembre de 2014 luego haber sido detenidos entre el 7 de marzo de 2013 y el 1 de septiembre de 2014 que hayan pertenecido a grupos u organizaciones denominados autodefensas o policías comunitarios y que la participación en esas conductas se encuentren motivadas por un estado de necesidad para salvaguardar su integridad física la seguridad de sus familias patrimonio derechos o comunidad ante ataques por parte de grupos de la delincuencia organizada esto es se trata única y exclusivamente del caso de autodefensas a los que se les ha imputado delitos federales de posesión de armas que son los más y como en ocasiones la detención fue a varios de ellos también se les imputaron delitos de delincuencia organizada como bien lo dijo Sicilia el fenómeno de las autodefensas nació se justifica se entiende se explica en función del grado de indefensión que llegaron a tener varias localidades del estado de Michoacán abandonadas por las autoridades locales tanto el estado como los municipios grupos que cansados de la violencia de secuestros de extorsiones y vejaciones a sus familias que usurparon las funciones del estado se revelaron ante esa injusticia e hicieron una defensa propia de sus comunidades de buena fe las autodefensas mantuvieron una interlocución responsable con diferentes funcionarios de los tres niveles de gobierno se coordinaron incluso con el ejército la marina y la policía federal se coordinaron con el gobierno federal para ayudarles a hacer su tarea los ciudadanos no deberían tener necesidad de levantarse en armas contra el crimen organizado deberían estar trabajando en sus profesiones en sus oficios en sus parcelas o en sus negocios pero ante la ausencia o complicidad del gobierno frente a los criminales ante el total estado de indefensión que su vacío les dejaba se organizaron venciendo el miedo y en un estricto derecho a la defensa de sus derechos fundamentales en este contexto sólo había dos posibilidades la autodefensa o el sacrificio no obstante lo anterior se han ejercido acciones penales en contra de los líderes y otros miembros de las autodefensas tenemos un registro de los abogados defensores de 383 muchos de ellos por razones estrictamente políticas ya que no existen pruebas o elementos que hagan suponer incluso la comisión de algún delito que se les imputa las autodefensas surgieron como reacción a una situación de violencia extrema que superó la acción del estado con la finalidad de salvaguardar su seguridad personal la de sus familias y su propio patrimonio por lo cual se justifica la expedición de una ley de amnistía para que el estado olvide la acción penal y en su caso cese las sanciones impuestas a favor de quienes participaron en actos colectivos ya que su acción no corresponde a la intención de cometer delitos sino a la legítima defensa y en un estado de necesidad ante el constante asedio de los grupos criminales el fin del estado democrático de derecho es garantizar la convivencia armónica de la sociedad y seguridad de las personas mediante un orden jurídico que respete y garantice los derechos humanos tales como la vida la libertad la propiedad o sus derechos políticos es por ello que el fundamento jurídico filosófico de la obediencia del derecho implica que las autoridades tengan como principal obligación promover respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad independencia indivisibilidad y progresividad como lo establece el artículo primero de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es pertinente informarles que los individuos pertenecientes a las autodefensas fueron detenidas detenidos arbitrariamente en desmedidos operativos donde participaron las fuerzas del ejército de la marina a todas luces inconstitucionales los cuales derivaron en faltas al debido proceso violando el artículo 25 de la convención americana sobre derechos humanos a partir de ahora trabajaremos todos los que estamos aquí para conformar en el senado de la república una mayoría en el pleno senatorial que emita la ley de amnistía para las autodefensas como el acto del poder legislativo que ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos aboliendo bien los procesos comenzados o que han de comenzarse o bien las condenas que al momento se hayan pronunciado como bien lo dijo la abogada Talía Vásquez a diferencia de la amnistía el indulto es un perdón otorgado por el presidente de la república la ley de amnistía va a favorecer de emitirse a todas las autodefensas a todos los autodefensas presos debo por último señalar en México hay dos antecedentes de ley de amnistía la primera se generó en mil novecientos permítame voy a dar el dato el año en mil novecientos setenta y ocho que buscaba dejar atrás tras la persecución a los diferentes grupos armados que participaron en lo que se llamó en aquel entonces la guerra sucia el segundo antecedente data de mil novecientos noventa y cuatro la cual tuvo como objetivo mitigar los ánimos y lograr establecer las bases para un diálogo y la pacificación de chiapas tras el alzamiento del ejército zapatista de liberación nacional a partir de hoy vamos a buscar conformar una mayoría en el senado de la república y si la oposición en su conjunto tiene voluntad política para liberar a las autodefensas por supuesto que en esta cámara contaremos con mayoría parlamentaria para emitir una ley de amnistía que acabe con la afrenta de esta persecución injusta a quienes se alzaron en defensa de su propia familia de su vida y de su patrimonio ahora si si alguien tiene algo que señalar Manuel Laida solamente agregar que se justifica plenamente esta ley por varias razones las leyes de amnistía se dan se aplican cuando son casos de carácter asuntos de carácter político y cuando se dan en tiempos convulsionados estos son los que hoy vivimos y por otro lado no existe una normatividad clara respecto a las autodefensas por otro lado también no se entiende como un día los alaban les ponen un pedestal los arman les dan apoyos económicos los alientan en abril el secretario de gobernación habló de Mireles como un aliado y narró sus cualidades dos meses después era uno de los más peligrosos delincuentes creemos que estos son tiempos de reconciliación y esa sería una forma de expresar del gobierno de que hay autocrítica ya estamos cansados de adulaciones parece que el gobierno rompió todos sus espejos y si las autodefensas surgieron fue precisamente porque es un gobierno corrupto e inepto que no ha sabido controlar ni cumplir con sus funciones de dar seguridad y de detener la violencia que se ha derramado en todo el país creemos que esto es urgente y sería una forma un mensaje de paz de reconciliación y de revisión de cómo está funcionando nuestro sistema en materia de seguridad por eso creemos que la ley de amnistía va a prosperar en este congreso y sería uno de los puntos que todas las fracciones de oposición y espero que también del PRI podamos ofrecer a la sociedad gracias quiero resaltar la presencia del senador Fidel de Médicis que nos acompaña en esta conferencia de prensa del senador Raúl Morón también otro de los que propone esta iniciativa de ley así como el senador Francisco Burques del partido Acción Nacional pues sin más le vamos a usted quería decir algo general bien vamos a darle la palabra al general Francisco Gallardo con él vamos a cerrar la parte expositiva y luego entraremos en preguntas de ustedes a ver si hay respuestas pero esperemos que por lo menos haya preguntas general muy buenos días la ley de amnistía se da en un contexto muy importante en México primeramente a raíz de la reforma el 10 de junio del 2011 que tiene que ver con el tema de los derechos humanos que lo mencionó el senador Corral en donde cualquier aplicación de la ley tiene como objeto la persona por otro lado se da en un contexto de crisis institucional de una crisis de seguridad en donde las personas han decidido defenderse a sí mismas pero por ausencia de las autoridades por una ausencia de gobierno y por la debilidad de las instituciones así lo marca si diferentes estudios que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos incluyendo también a las policías comunitarias por otro lado es muy importante que se firme esta ley porque va a ser una válvula de escape para que el gobierno federal apoyado con el senador de la república evite que haya una conflagración una guerra civil en México ustedes ojalá que algún día nos puedan acompañar a las zonas de conflicto hay 16 entidades federativas que tienen una presencia de grupos de autodefensa además el observador de geopolítica ha detectado 42 grupos armados en México que son guerrillas por eso es importante que el senado de la república y a mí me da mucho gusto que se involucre para emitir esta ley de amnistía que tiene que tener un olvido de todos aquellos supuestos delitos que se cometieron en ausencia de la autoridad y en la debilidad de las instituciones pero lo que sí no debe olvidar esta ley de amnistía es que el gobierno debe restituir el tejido social debe fortalecer las instituciones para evitar que las que el ciudadano común y corriente si tome las armas o se defienda a título personal por otro lado bienvenida esta situación porque si se libera todas estas personas que tuvieron el valor civil para defenderse para defender el honor de la república y de las instituciones en este mismo sentido se tiene que el gobierno tiene que resolver cómo va a absorber estos movimientos sociales que han decidido tomar las armas y desde mi punto de vista porque tengo muchos años estudiando este tema es que el mismo senado de la república emite una ley orgánica de la guardia nacional para que estos grupos que son grupos civiles armados bajo la autoridad de un gobernador de las entidades federativas vigilen su seguridad local muchas gracias muy amables a ver Francisco del consejo ciudadano de Apatzingán vamos a darle también la palabra luego al senador Rufo que también quiere hacer una breve participación muchas gracias Francisco Valle del consejo ciudadano Cristos en Apatzingán nos invitaron a hablar un poquito rápidamente acerca del fenómeno de seguridad esto a raíz de las declaraciones desafortunadas tanto del procurador de justicia del estado de Michoacán como de otras entidades en el sentido de que pues de que ya no hay templarios en Michoacán y que todo está controlado parte de mi labor dentro del consejo es precisamente el enlace de seguridad con la policía federal y en Apatzingán tenemos muchos templarios y en Apatzingán las cosas no están bien y en Apatzingán se está haciendo mal el trabajo desde la federación y desde el gobierno estatal las detenciones al principio del proceso se iniciaron de manera efectiva en coordinación con la policía federal a la que le vamos a enviar nuestro agradecimiento de la manera tan efectiva que inició trabajando sin embargo la figura de un comisionado que intentó reestructurar un proceso de seguridad vino a cortar con esta situación intentamos y hemos tratado dentro del consejo de dar la confianza al comisionado y a todas sus personalidades que lo acompañan para llegar a un feliz término ese término cada vez lo vemos más lejos el consejo apostó por un proyecto de fuerza ciudadana muy mencionado en las redes y muy vanagloriado la verdad es que el día de hoy el instituto que fue el primero de su tipo en Apatzingán se encuentra vacío de capacitación de policías únicamente nos reclutaron de manera instantánea express 56 jóvenes esos jóvenes no han recibido salario en tres meses incluyendo capacitación esos jóvenes aún no están preparados para hacer la seguridad de Apatzingán se le hizo el encargo a la policía federal de acompañarlos en el proceso sin embargo ese proceso también se ve coartado por la acción de la fuerza rural en Apatzingán no necesitamos la fuerza rural lo hemos insistido una y otra vez sabemos que hay estrategias nos han vendido la idea de que esto era una situación estratégica pero los tiempos transcurren y estos señores siguen haciendo de la suya sigue habiendo levantados todos los días tenemos situaciones de gente en las barricadas golpeados lo hemos denunciado públicamente diario en los medios hemos tenido prácticamente que ir a rescatar personas de la fuerza rural dentro de la fuerza rural porque siguen con prácticas templarias señores esto se trataba de acabar con los templarios no de uniformarlos la verdad es que la situación en Michoacán es lamentable yo quiero invitar al presidente de la república de que Peña Nieto a que ponga los ojos de una vez y por todas en Apatzingán y en Michoacán la gente que puso a hacer el trabajo no lo está haciendo bien ellos saben que hemos cooperado ellos saben que hemos creído en el proyecto sin embargo los resultados no nos favorecen lo vivimos a diario a diario se hemos golpeado a diario hemos sido violentados en nuestros derechos las cosas alguna vez me preguntó una persona cercana al comisionado cómo habían mejorado en Apatzingán los primeros tres meses hubo un avance del 30% en seguridad los siguientes cuatro meses tuvimos un retroceso del 15 matemáticas básicas gracias señores representantes de los medios de comunicación simplemente el subrayar la trascendencia de que al ser 65 los senadores que logremos aprobar esta ley de amnistía sentará el enorme precedente que declara el que nuestro sistema judicial es insuficiente que la ausencia de las autoridades estatales municipales y federales en algunos lugares de nuestro país ha provocado un vacío que no ha tenido otra respuesta más la de la autodefensa de la comunidad enorme reto para este senado para el poder legislativo de la unión porque secundará sin duda la edición de adiciones a nuestro sistema judicial de manera de que podamos atender con eficacia con eficiencia estas razones de la seguridad nacional muchas gracias el senador Raúl Morón del estado de Michoacán saludarlos a todos con mucho aprecio a los senadores que hemos signado esta iniciativa decirles que en Michoacán las cosas siguen muy complicadas aún desde que surgieron los autodefensas hemos dicho nosotros con mucha claridad que es obligación del estado mexicano salvaguardar la seguridad de sus habitantes que esto fue una necesidad como aquí se ha dicho de manera muy precisa para cuidar a su familia su integridad física y su patrimonio las experiencias que en Michoacán se han dado son experiencias muy traumáticas para la sociedad la estrategia planteada anunciada de manera integral se ha quedado en eso hay muchas otras cosas de carácter económico que están teniendo muchos problemas en Michoacán hace cinco meses que no se pagan las becas por ejemplo a todo el sector educativo a los tecnológicos al nivel medio superior y superior los programas sociales de útiles escolares de uniformes están reduciéndose cada vez más porque no existen recursos y me parece que esta iniciativa de amnistía puede ser una primera señal de que efectivamente se esté escuchando las voces de la sociedad civil y en este caso y ahora de legisladores del Senado de la República para que en Michoacán el trato y la estrategia pueda caminar con pasos muy firmes muy sólidos entonces hemos signado esta iniciativa convencidos de que hay razón de que hay razón de lo que está aquí planteado y obviamente contribuiremos también en el Senado de la República para construir esa mayoría tan importante y obviamente también contribuiremos en Michoacán difundiendo el espíritu de esta iniciativa seguramente junto con otras organizaciones de la sociedad civil y junto con otros actores políticos entonces nada más decirles que en Michoacán efectivamente no está resuelto el problema todavía hay muchas cosas por hacer y este paso de darse de construir esta mayoría sería una señal de uno de los poderes que está poniendo los ojos en Michoacán y seguramente será el primer paso de muchos que hay que dar para que en Michoacán las cosas puedan darse de otra manera porque nadie 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 estamos contentos con lo que está pasando en nuestro querido Estado muchas gracias gracias al senador Morón ahora si empezamos con la sesión de preguntas de Marina Núñez de Efecto TV senador buenas tardes y buenas tardes a todos nada más más bien son preguntas como dato técnico la primera es cuando la van a presentar y la segunda si es una ley general o nada más va a aplicar para el caso de Michoacán o podría aplicarse en otros estados de la República nada más como no la presentaremos el día de mañana en el pleno del Senado de la República la iniciativa está referida fundamentalmente a las autodefensas organizadas en el Estado de Michoacán y a quienes han sido detenidos de marzo del año pasado al primero de septiembre estamos hablando de una iniciativa que abre una hipótesis para todos los que estén dentro de ese campo tanto territorial como temporal no se trata de otros estados pero no tenemos la menor duda de que este caso impactará indiscutiblemente en otros estados particularmente el caso de Guerrero donde el fenómeno de las autodefensas es anterior al del Estado de Michoacán ahí conformada esta figura de la policía comunitaria o de las defensas comunitarias Gracias Andrade Serril Señor Señor ¿Quería saber si tienen algún número por ahí preliminar de cuántos pudieran ser beneficiados y también que nos hablar de las posibilidades reales que tiene de avanzar la iniciativa si ya hablaron con el PRI cuál sea la postura de ese partido fundamental para que pudiera aprobarse ¿Cómo no? En primer lugar tenemos el listado de los procesados en distintos juzgados federales tenemos una lista de 383 son distintos los delitos que se les imputan pero fundamentalmente es violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos por posición de armas aun cuando también existen algunos acusados de delincuencia organizada porque obviamente las autodefensas pues eran grupos o sea acciones colectivas por ahora este número de senadores que estamos aquí pues es muy significativo de la acción que vamos a realizar en el Senado de la República necesitamos 65 senadores vamos a trabajar para convencer en primer lugar a la oposición de que tiene en sus manos una decisión trascendental para la vida pública de México y frente al poder ejecutivo y frente al poder judicial que puede hacer una reivindicación de una facultad enorme que le ha dado la constitución en la fracción vigésima segunda del artículo 73 las facultades del Congreso para conceder amnistía por los delitos que conozcan los tribunales federales y que puede incluso enviar un verdadero mensaje de contrapeso de equilibrio al poder en México si con voluntad política decide apoyar y aprobar esta iniciativa de ley recordemos que en esta cámara si la oposición se mantuviera unida en torno a sus grupos parlamentarios por supuesto que tenemos mayoría también se trata de convencer a los senadores del PRI buscaremos por supuesto un diálogo con el propio gobierno buscaremos un diálogo con la propia secretaría de gobernación y buscaremos convencer en la junta de coordinación política en donde tenemos a un elemento clave para esa interlocución que es Manuel Bartlett Díaz conjugar el esfuerzo del PRI ojalá que los senadores del PRI fueran sensibles a la oportunidad que se les está también brindando de ser parte de un mensaje de reafirmación política de soberanía y de autonomía del poder legislativo federal ¿alguna otra? pues muchas gracias a todas y a todos gracias a todos por participar chau Gracias por ver el video.